Hola, ¿cómo les va? Qué dicha que están ahí. Ya me agarraron a mí en fincia, como dicen. Estoy pelando unos aguacates. Agarré un aguacate, lo partí a la mitad y estamos retirando la cáscara para que quede bien entero. Recuerden que el aguacate se oxida en el momento que hace contacto con el aire, con la luz. Entonces hay diferentes formas de evitarlo. Una es poniendo algo ácido, puede ser limón, puede ser vinagre. Otra es poniendo aceite. Eso provoca como que sus poros se cierren, no los deja respirar. Entonces no los deja tampoco de que estos factores externos hagan lo suyo con el aguacate. Entonces vamos a evitarlo con esto. Voy a colocar yo aceite, que de por sí le queda súper bien. A esto vamos a preparar que es una ensalada. Es una ensalada de atún. Vamos a colocar aceite de oliva extra virgen. Salar. Y vamos a cubrir. Esto permite sellar y no dejar que los factores externos alteren el color del aguacate, que siempre tiende a ponerse oscuro en el momento que hace sus contactos. Aceite de oliva que va a quedar delicioso de todos modos. Imagínense que es rico una ensalada con un aceite de oliva de esta calidad. Como lo es, el aceite de oliva salar. Muy sencilla la receta. Para una ensalada de tomate no puede faltar, ¿verdad? A mí me encanta el tomate. Entonces voy a cortar un poco de cuadritos para empezar a formar esa ensalada. Recuerde que todos esos ingredientes nosotros estamos usándolos, los encontramos en Peri. Dese la vuelta usted por los Peri que hay en todo el país, en Ciudad Quesada. Ahorita tenemos uno en el puro centro. Así que ustedes pueden visitar este supermercado que siempre está súper surtido. Ponemos tomate. El ingrediente estrella. Vean, aquí tengo el atún, la sirena. Tienen en agua, tienen en aceite, en trozos, en trocitos. Y este que vamos a usar hoy que es el de vegetales. Entonces vamos a abrir. Suave, fácil. Y lo ponemos acá con el tomate. Y seguimos con otros ingredientes riquísimos. ¿Ok? Aquí lleva nuestra ensalada. Mezclando. Colocamos jugo de limón, bastante, que es rico, que es ácido. Cebolla, que se va a cocinar en este jugo. Perejil. Esa parte verde no nos puede faltar. Chile dulce. Esto hay que dejarlo jalar, reposar. Vean lo que tenemos aquí. De chile jalapeño, fresco. Lo tenemos ya cortadito. Y vamos a poner como una cucharadita que ya teníamos picada. Vamos a colocar un poquito de azúcar moreno, azúcar oscura. Por supuesto, la sal que usamos en buen sabor, que ahí ya tienen ustedes o nuestros amigos de Sal Sol en sus diferentes presentaciones, que ustedes no pueden perderse de tenerla en casa. Una sal de excelente calidad, tratada como debe tratarse. Ponemos nuestra pizca de Sal Sol. Le va a dar el sabor, va a levantar el sabor. Movemos. Es importante dejar, como tiene bastante limón, dejar que se cocinen, como decimos a veces, ¿no? En el limón. Como la cebolla, el chile dulce. Porque entonces va a mermar un poco lo que es el sabor, a veces es tan fuerte. Aceitunas, que es rico con el caldito. Salad, estas son aceitunas salad. Me encanta la aceituna. Le colocamos. Vean qué rico. Voy a colocar un chorrito adicional de aceite de oliva salad extra virgen. Y ya que es saludable. Dígame que no. Claro que sí. Balanceado, saludable. Siempre tratando de darle las heridas a todos y a todas, para que puedan cocinar y pasarla bien en familia. Un plato. Colocamos un par de hojas de lechuga, donde vamos a colocar las dos rebanadas de aguacate. Bueno, las dos mitades, no son rebanadas, son pocos. Las dos mitades. Bien. Y vamos. Va a rellenar. Y vean qué forma más diferente, más bonita de presentar una ensalada. ¿Verdad que sí? No sé que ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Voy a colocar un poquito más de perejil, así caído por todos lados. ¿Y qué más se le pide a esto? No sé ni nada. Simplemente disfrútela. Recuerde que es una ensalada de atún, la sirena. Eso no lo olviden. Qué placer que mañana acompañamos esta receta. Quédense con unos mensajes. Nosotros ya regresamos porque tenemos todavía más para todos ustedes. Viajar por el mundo es lo que más me gusta de ser actriz y cantante. Aunque después de unos días, extraño estar en casa. Pero yo sé cómo mantener ese calor de hogar. Y es calentándome las tortillitas que a mí me gustan. Con tortillas Misión Estilo Caseras, disfruta el delicioso sabor del maíz en una tortilla más grande y bien gruesita. Nada me hace más feliz que sentir el sabor de mi hogar. Proba las nuevas Misión Estilo Caseras. En una escuela, la directora ha convocado a asamblea para aclarar una situación vergonzosa. Hoy Andy le quitó la lonchera a Pablito con un queque de chocolate adentro. Que su mamá lo hizo especialmente para él. Y no tenía azúcar. Nosotros niños no lo pueden creer. Se escuchó la protesta. ¡Mentira! Es verdad, no tiene azúcar. Fue preparado con Sweetwell, el endulzante tan rico como el azúcar, pero sin las calorías. Sweetwell, tan parecido al azúcar que lo pusimos en una azucarera. Salsa inglesa banquete. El sabor de la salsa inglesa de hoy. Por salud, sabor y calidad, usted debe de usar en sus recetas el aceite de oliva de Barcelona. Salad, un producto español de excelente calidad. Encuéntrenlo en sus diferentes presentaciones. El clásico, virgen y extra virgen. No se los pierda. Bueno, vamos a preparar una pasta San Rafael. Le puse San Rafael porque lleva muchos de los ingredientes de nuestros amigos de San Rafael. Ellos tienen embutidos, vea, tienen salchichas ahumadas, que son una delicia. Tienen la tocineta ahumada. Tienen jamón en diferentes presentaciones. Entonces, bueno, además, cuando yo hablo de San Rafael, no puedo dejar por fuera decirles que lo distribuyen nuestros amigos de Sigma. Sigma, además, ahí tenemos productos como el Prado, que son una delicia. Tienen yogurt duplei, que nosotros hemos usado también montones acá. Y hoy vamos a hacer una combinación de embutido con queso. El queso que vamos a usar, ahí, bueno, ustedes pueden ver mozalera y el tipo turrialba. Vamos a usar el tipo turrialba y lo vamos a colocar al final de la pasta. Y es un queso que no se va a derretir tan fácilmente. Entonces, vamos a encontrarlo con pedacitos bien ricos, enteritos, dentro de esta deliciosa pasta. Aquí tengo unos tornillitos en colores. Unos son de espinaca, zanahoria y el tradicional. Entonces, nos va a dar tres colores muy bonitos y muy llamatidos para esta receta. Una sartén, empiezo a calentar. Por aquí están estas salchichas San Rafael. Que falta una porque Alejandro se la comió. Me encantan las salchichas. Vamos a colocar tres salchichas San Rafael. Siempre me gusta hacer hincapié cuando pasan estas cosas y me gusta resaltarlas. Aparte de venir, pues empacado al vacío, en este paquete, ellas también traen otro sello que las protege, que es un plastiquito. Que nos asegura de que lo que estamos consumiendo, pues es de una calidad de manipulación óptima, como son nuestros amigos de San Rafael. San Rafael, vamos a retirarlo, el plastiquito y con estas tres salchichas vamos a preparar esta pasta. Voy a colocar también un poquito de tocineta para que nos regale ese humado, un sabor tan rico. ¿Qué? Da la tocineta. Entonces, voy a colocar las salchichas por acá. Por acá tengo la tocineta. Vamos a ver si tengo abierta. En mi frille. Sí, por aquí hay una abierta. No, está cerrada. Bueno, vamos a abrir esta. Muy bien. Abro y voy a tomar un par de lonjitas solamente. ¡Sale, Cacé! Vamos a ver. Muy bien. Dos lonjas de tocineta. Sarsan Rafael. Qué rica esa grasita. Uy, me encanta. El sabor que deja en las comidas. Vamos a picar. Finito. La tocineta. Bien, finito. Y la voy a meter ya a la sartén para que vaya tostandose un poco. Muy bien. Vean que ya empieza. La sartén no tenía grasa y ya se ve brillante. Y es por la grasita de la tocineta. Estamos poniendo, ya saben, dos lonjitas. Es poquito. Ahí picadita y que se vaya tostando. Las salchichas. Unas rebanaditas. Una pasta fácil. La pasta a quien no le gusta a todo el mundo. Y con esos productos de Sarsan Rafael, más enamorados. Dejamos que siga haciendo aquí lo suyo. Vamos para que se doren también a colocar. Las salchichas. Una receta fácil. Una receta que gusta mucho a todo el mundo. Qué rico. Huele delicioso el ahumado de los dos productos. Esa grasita de la tocineta. Entonces vamos a dejar que tome un color bien bonito. Por aquí tengo vegetales. Ya están ponchados. Esto quiere decir que están al dente. Pero ya pasaron por un poco de cocción. Huele a dar sabor. Va a permitir todavía que se balancee más el platillo. Quédese con estos mensajes. Yo ya regreso con esta deliciosa receta. Los ingredientes usados en las recetas de Buen Sabor. Usted los puede encontrar, por supuesto, en Peri. Vamos a colocar salsa inglesa. Banquete. Una cucharada. Movemos. Y vamos a poner medio cabito de numar. Este es con ajo y perejil. Muy rico que se derrite. Nos va a dar brillo. Nos va a aportar sabor también. Pimienta negra. Badía. Así, recién molidita. Bastante. Me encanta esa pimienta. Sal. Sol. Digamos el gusto de acá. Bonitos colores. Tomillo. Tomillo, sí. Apio. Apio. Vamos a ver. Esos tallitos de apio. Cortado fino. La va a dar crujiente y nos va a regalar también un delicioso sabor. Tenemos la pasta. Ya está cocida. Vamos a ver cuánta cantidad. Como así. Qué rico. Delicioso. Voy a colocar perejil, culantro y voy a proceder a picar queso. Les decía que es queso del prado. Voy a usar unos ternitos suaves. Es el tipo ternitos real para que tengo por acá. Me voy a colocar unos trozos. Se quieren salir y yo me los como. Riquísimo está. Vamos, que así todo el prado. Ya lo saben. Con esto será suficiente. Revolvemos. Revolvemos. Vea qué lindo el color, el blanco. Cómo realza el plato. Revolvemos. Que se caliente, pero que no se nos derrita. Este tipo de queso nos permite hacer eso. También, si le digamos que derrita, no hay como el mozarella o el pixero que también tiene la gente del prado. Es una delicia. Vamos a colocar en un plato. Qué rico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No les parece? Una delicia. Como así. Voy por un poco de perejil. Aquí. Refrigeradora fríger. Es una belleza. Perfecto. Vean qué rica receta. San Rafael. Una pasta San Rafael. Que llega a ustedes gracias a nuestros buenos amigos de Sigma. Recuerden siempre consumir esos productos que son de excelente calidad. Yo me despido. Gracias por haber estado conmigo en este programa de Cocina Buen Sabor. Ojalá que estas recetitas les sirvan para tener ideas y puedan compartir ustedes con sus seres queridos. Yo creo que siempre es importante estar innovando en la cocina. Siempre con cosas sencillas que no nos cueste mucho dinero. Y que estemos dando toque diferente. Siempre en nuestras mesas. Así la gente va a llegar más contenta a sentarse en familia. A compartir los alimentos. Bueno, que Dios me los bendiga. Mucho un placer haber estado con ustedes. Un beso grandísimo. Que Dios me los bendiga. Y siga siempre en compañía de este que es su programa de cocina Buen Sabor. Hasta luego. Hasta luego. Qué placer presentarles la familia de las estencias de vainol. No se puede perder usted tenerlas en casita para poder disfrutar en sus platillos, en sus bebidas y en todo lo que a usted se le ocurra. Porque no tienen la menor idea la diferencia que hacen a la hora de preparar esas cosas tan ricas a los seres queridos. Las puede encontrar donde, en su supermercado preferido. Y vean nada más y nada menos los sabores que tienen. Cola, almendra, naranja, coco y fresa. Y por supuesto no se olvide de la tradicional vainilla, la famosa vainilla. Aquí yo se las presento y que he dicho que ustedes ya tienen acceso a este excelente producto. Recuerde son del Grupo Ancla. Qué rico un tamal asado. Delicioso, suavecito. Con queso, coco, con mucho sabor. Deja con los ojos cuadrados a toda la familia. Hecho con maseca es más rico. Consienta y nutra a los más pequeños con la nueva presentación de los deliciosos colados. Usted ahora los encuentra en un nuevo empaque flexible, super cómodo y digno de aprovechar para toda ocasión. Los va a encontrar en las presentaciones de pera, melocotón y manzana. Recuerde, colados. Hecho, amor que alimenta. Centro de servicio 2H. Todo en servicio automotriz. Estamos un kilómetro al norte del Hospital San Carlos. La más alta tecnología en la zona para la revisión de su vehículo. Deje de sufrir con la revisión técnica. Venga y compruébelo. Nuestro servicio es totalmente innovador en la zona. Los precios más bajos con la mejor tecnología. Centro de servicio 2H. Le mejoramos cualquier cotización. Centro de servicio 2H. Un kilómetro al norte del Hospital San Carlos. 24 60 89 79 ¡Gracias por ver!